¡Epa! Uno de los principales propósitos para Año Nuevo siempre es ponernos en forma. Pues, ¿qué creen? El día de hoy, amigos de Tardes de Café, les tengo una opción increíble que además es súper divertida. Acompáñenme a conocerla. En los años mil seiscientos. Pues, ya estamos con Toño, que nos va a platicar todo lo que podemos encontrar en Salsalaya. Hola, Toño, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bueno, Toño, pues, platícanos, ¿cómo podemos ponernos en forma este año en Salsalaya? Pues, mira, estamos impartiendo clases de ocho de la mañana a nueve de la mañana. Se dan diferentes modalidades, banco, high-low, reducción piramidal y lo básico que son coreografías completas, haciendo, obviamente, ejercicios. Les pongo cinco o diez minutos de cardio y también este para marcar también. Entonces, es muy buena la clase, deberían animarse a venir. Es temprano, pero de todas formas es muy buena. ¿De qué edades podemos comenzar a bailar? De la edad que gusten, hasta la que terminen, si quieren. Hasta donde ya no puedan, ustedes pueden venir. No, no hay ningún problema. Platícanos un poquito de los ritmos que nos enseñan. Ah, claro, mira. Aquí se imparten la mayoría de los ritmos, que son este, cumbia tejana, salsa, belly dance, un poquito de jazz, un poquito de cumbia. Pues, ahora sí que le variamos todo a la clase, para que no sea tan monótona en un solo ritmo. Hay que variarle todo. ¿Hay nada más horarios en la mañana? No, también estamos en las tardes, de siete a ocho de la noche, de lunes a jueves. Por ahí vi también que tenían servicios para quince años, por si hay una chica por ahí que está por cumplirlos. Ah, claro que sí. Contamos con coreógrafos para sus fiestas, para vals y quinceañeras. Estamos, ahora sí que adaptados un poquito al horario de ellas. Puede ser por las tardes, puede ser fines de semana. A lo largo que, pues ahora sí que se ocupen ellas, más que nada. Bueno, y para todos nuestros amigos que todavía no saben dónde está Salsalaya, pláticanos dónde los podemos encontrar. Estamos en la calle de Palmas, número 104, si más no me equivoco. Este, a partir de, desde temprano, es de que vénganse, anímense. Están muy buenas las clases, de salsa también por las noches, bachata, cumbia tejana, por las tardes, vengan con sus parejas. Está muy bueno el ambiente. ¿Con parejas y todo? Ah, claro que sí. Y si no, pues aquí les buscamos una. De eso no se preocupen, no hay ningún problema. Es de que pueden venir, con pareja o sin pareja, ¿sale? Pues muchísimas gracias, Toño, pero yo no me voy de aquí sin antes aprender un paso. Toño, me tienes que enseñar a bailar algo. Ok, pues no sé, ¿qué quieras bailar? Tú dime. A ver, dime bachata o algo, algo, algo que esté de moda. Ah, ok, pues la bachata. Este, pues ya empezamos con paso básico. A ver, ¿qué tal lo hice? Bueno, amigos, pues esto es Tardes de Café. Yo continúo en Salsalaya porque todavía no aprendo a bailar. Soy Ana Gaitán, nos vemos. Enrique Carrillo.